Ahí es otro material que usamos. Miren qué bonito. ¿Cómo está usted? Bien. Muy buenos días. Este va de Washington, Chicago, Michigan, Florida. Anda por todos lados los bolsos. No, es que lo que viene de turista. Ya lo encuentro allá en Querétaro y lo compra. ¿Cuánto tiempo tarda en tejer esta? Hijo, este dos semanas. Dos semanas. Ahí está mi tina, lo que estoy cosiendo, pintando. Ahí tengo popote pintado. Y natural ese blanco. Ajá. Se cava mucho leña por pintar esto. ¿Esto dónde lo venden? ¿Cuál? Esto, sus bolsas. Lo sembramos, este popote. El popote sí es el de trigo, ¿no? Sí, la bolsa me voy allí de Querétaro. A Tequisquiapan se va a venderlo. Tequisquiapan, Tequisquiapan, ahí. Sí, ahí están. ¿Es su papá? Sí, mi abuelito. ¿Su abuelito? Sí, mi abuelito. ¿Y usted le ayuda a vender también? Sí. No, le ayuda a hacer las bolsas. Ajá. Sí. Y a vender también. Bueno, a veces sí, de vez en cuando. Qué bonitos diseños tiene, miren. Estos de colores. Sí. Y entonces los turistas se las llevan a Estados Unidos, a otros países. Sí. Sí. Va por, ¿cómo se llama? En... Pero... Como lo encuentro, salgo a... A ranchar, a vender ahí. Mira. Tú vas a decir que no soy yo. Y lo hago. No, ya vi que sí lo hace. Para que crea la gente, porque así va a decir... Que estoy comprando. También hago sombrero, pero... La máquina se pegó, ya no ha ido a... A componer. Todo mi nieto ya lo... Estamos enseñando. Repítame su nombre. Yo me llamo... Porfirio Lara. Don Porfirio. Simón Porfirio Lara. Simón Porfirio Lara. Simón Porfirio Lara. Ajá. Mira. Este es para tejer a simia. No crees que... No soy chiquito artesano. No. Ya vi que sí lo hace usted. Así es. Así es. Ya vi que sí lo hace usted. ¿Cuánto vale esta bolsa? ¿Cuál? Esta. La voy a mover. Es... 380. Esta vale 380 pesos. Ah. Y los demás 250. Estas ya están terminadas. Esta 380 porque es más difícil. ¿Verdad? Sí. Y pintar. Y me dura dos semanas para tejer una madeja. Dos semanas para hacer una de estas bolsas. Dos semanas en tejer la cinta. ¿Qué es esto? Ajá. Ahí está. Ahí tengo popote allá pintado. Ahí tengo popote allá pintado. Lo hiciera. ¿Usted también teje? Sí, tejo. Sí. Teje la cinta. Nada más que cuesta mucho trabajo el trigo porque lo sembramos, luego lo limpiamos el paja. Le cuesta trabajo porque lo hacen desde el principio, sembrarlo. Ajá. Sembrarlo. Y luego limpiar su paja. Luego tejer la cinta. Luego tejer el molde. Y pintarlo también. Sí, pintarlo todo. Ahí ya lo trae pintado. Ya lo trae pintado todo el vestido. Lo hacemos todo tamaño. Miren, de varios colores. Porque hay que fijar cómo viene el color. Y ahí va haciendo la trenza, ¿no? Ajá, mira. Es como una trencita. Como una trencita. Y aquí está el popote. Ajá. ¿A qué teléfono te podrían llamar para que le ayudaras a tu abuelo? ¿Tiene WhatsApp el teléfono de tu abuelo? Sí, el teléfono no uso. No, el mío sí. El tuyo, para que puedas mandar fotos. Sí. Ahorita le doy mi número porque... Estamos en Pueblo Nuevo, que es una comunidad... El de Barrio 1. En el Barrio 1. O Barrio 1, pues... A ver... Es una comunidad de Acambay. Sí. A ver, ya nos van a dar el número. Mi número es 7122-4232-58. Un poquito más despacio, por favor, de nuevo. 7122-4232-58. Ok. Aquí a este número que te manden WhatsApp, o puedes recibir llamadas también. También llamadas. Llamadas. Y ya se ponen de acuerdo por WhatsApp, mandas las fotos, los precios... ¿Y dónde podrían entregar ustedes? O paquetería, ¿no? O paquetería. Mira, aquí mi chiquito telefónica. Aquí tiene... Dígamelo usted. 7121-00-3346. ¿Ese es el de usted? Sí. Es mi chiquito telefónica. Ajá. ¿Ese es el de usted? Sí. Muy bien. Muy bien. Pero aquí le vamos a pedir... Sí, para que... ¿Cómo se llama usted? Juan. Aquí le vamos a pedir a Juan. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez. Que nos haga el favor de hacer las ventas para Don Porfirio. Bueno, a ver, yo no sé qué me voy a llevar, pero le voy a comprar algo. Espero que les hagan pedidos. Sí. Aquí... Mira, fíjate. A mi amigo Juan. Aquí, mira, estoy... Mándeme, mándeme. Estoy trabajando. Sí, sí. Ya lo vi. Saca el potistati para que sepa que soy trabajador. Yo sé que sí es trabajador. Sí. Y ya lo vi desde hace ratito. Ajá. Ya me está regañando, mi amigo. ¿Cuál rega? Mira. Mira. Ahí va. Hago de todo. Así ya queda grueso. Sí. Ya no más se lo jalo y ya queda... Ya queda... Ya queda comenta. Lleva mucho. Sí. Lleva mucho popote. Sí. Lleva mucho. Pero lo sembramos, lo limpiamos. No sé. Mucho trabajo. ¿Y el trigo lo venden? No. Es para gasto, para comer. Hacen gorditas para comer. Sí. Es que le hago todos colores. Lo compro amarillo, azules, todo tamaño. Como café, como este que saca. Este. Pero todavía no hace la bolsa. Mira. Ajá. Es que como todos los ayudantes se fueron la empresa, la fábrica, por eso ya estoy solo, pues nomás me ayuda. Se teje despacio. Sí, despacito. Se teje despacio. Sí. Bueno. Pues muchas gracias a los tres por recibirnos aquí. Sí. Esperamos ayudarles con ventas. Yo les repito. Me llevo una bolsa. No sé cuál me voy a llevar. Pero nos llevamos una. Este la hacemos también. ¿Las de plástico? De plástico. De todo tamaño. Con tapadera o así. Pero más. Más la de popote. Más la de popote. Más la de popote. Ajá. Porque ese sale más rápido. ¿Sí? Sí se vende más. Y está muy bonita. Y esa les digo que está preciosa la bolsa esa. Gracias, amigos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Por aquí andamos. Música. 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 Música.